Hola, muy buenas tardes. Un nuevo miércoles, una nueva cita con el enfoque aquí en Guadaltev. Hoy vamos a hablar de turismo, posiblemente uno de los sectores económicos más importantes y con más futuro para la provincia de Guadalajara. Y lo vamos a hacer con el director provincial de Economía, Empleo y Turismo, Santiago Veta. Señor Baeza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablábamos de que es un sector con un futuro espectacular, con unas cifras, venimos de un año 2018 realmente buena, se conocieron hace muy poco, el cierre del año 2018. Y decía que Guadalajara se cerró con 370.000 viajeros en el año pasado y 655.852 pernoctaciones. Ya hablamos ya de dinero, ¿no? Son datos muy, muy importantes y sobre todo que están en una tendencia que ya desde el año 2016 empieza a crecer. Los datos del año 2016 han ido siempre en crecimiento. 2016 fue un bueno, 2017 mejor y 2018 efectivamente se ha olvidado el crecimiento, tanto en número de viajeros de una forma importante. Hemos superado en ocupación hotelera los 300.000 viajeros, visitantes y más de medio millón de pernoctaciones en este año 2018. Esto ha supuesto, concretamente en el tema de pernoctaciones, un incremento del 7,3% respecto al año 2017, convirtiéndonos además en la tercera provincia más dinámica del país. En cuanto a turismo rural también han sido unos datos realmente positivos y nos sitúan en cifras de periodos anteriores a la crisis. ¿En este aspecto sí se puede decir que este sector está saliendo de la crisis? Yo creo que siempre hay mucho para trabajar, mucho para mejorar, pero sin lugar a dudas los datos apuntan a que estamos en cifras previas, en franco crecimiento y hay que seguir en esa línea. Si comparamos datos de la legislatura pasada con la actual, los incrementos han sido muy importantes. En esta legislatura hemos superado, en cuanto a ocupación hotelera, el millón de viajeros y más de 1.600.000 pernoctaciones. Con puntos realmente importantes, concretamente en pernoctaciones han sido 344.000 pernoctaciones más en esta legislatura, que en la legislatura pasada, esto nos complementa en este aspecto en la provincia más dinámica del país, con muchísima, muchísima diferencia. En cuanto al turismo rural, igual, hemos tenido incrementos en esta legislatura frente a la pasada, en cuanto al número de viajeros en un 59% y en cuanto al número de pernoctaciones en un 74%. Hemos llegado casi a las 450.000 pernoctaciones en turismo rural, convirtiéndonos también en una de las provincias más dinámicas. Por lo tanto, está claro que la tendencia apunta a una consolidación y a una mejora del sector. Hablaba, tercera provincia de España, la primera de Castilla-La Mancha. No, no, no. En los datos, cuando estamos hablando de comparar esta legislatura anterior, en crecimiento de pernoctaciones hotelera, hemos ido a la provincia más dinámica de España. Y en pernoctaciones en turismo rural, la cuarta más dinámica de España, de Castilla-La Mancha. No, pero que también lideramos a nivel regional. Y liderando a nivel regional, donde los datos han sido también realmente muy buenos. Hay tipos de turismo. ¿Hay turismo de temporada? ¿Hay turismo de invierno? ¿Hay turismo de verano? ¿Se nota esas diferencias? Sí, hay periodos donde, lógicamente, depende del tipo de turismo, sale más reforzado. Y en otros periodos donde otro tipo de turismo sale reforzado. Lo que tenemos es una provincia extraordinaria, muy bonita, con muchísima riqueza. Y yo creo que, al final, se pueden ir aprovechando casi todos los periodos del año. Tenemos una naturaleza, un turismo de naturaleza increíble, un turismo gastronómico importante, que además yo creo que este año va a ser un punto de inflexión importante. Tenemos dos estrellas Michelin en la provincia, con los hermanos Pérez en el Doncel de Sigüenza y con Samuel en el Molino de Alcuneza, que sin lugar a dudas va a suponer un foco de atracción y un dinamismo del turismo. Tenemos una riqueza muy importante a nivel patrimonial, cultural, arquitectónica. Y yo creo que en cada lugar se trata de ir aprovechando los recursos de los que se dispone. Los datos nos dicen que Guadalajara es una gran potencia nacional. ¿Lo estamos aprovechando bien o podríamos aprovecharlo más? Yo creo que siempre se puede aprovechar más y lo que tenemos es que trabajar y seguir trabajando. Cuando comenzó la legislatura en tema de turismo, se diseñó un plan estratégico de turismo para un periodo de cuatro años en el que, fundamentalmente, se plantearon trabajar sobre una serie de ejes, ejes todos muy importantes, que tratan de consolidar a Castilla-La Mancha y, concretamente, a Guadalajara como un destino de turismo interior importante, porque creo que tenemos los recursos necesarios para que así sea. Se ha trabajado, como digo, en varios aspectos. Por un lado, en la internacionalización. Se han realizado distintas visitas a distintos países para vender nuestra tierra. Se ha participado en distintas ferias. Recientemente hemos tenido la feria quizá más importante de turismo a nivel mundial, el FITUR en Madrid, donde el gobierno de Castilla-La Mancha ha estado presente con un stand importante en colaboración con las distintas diputaciones provinciales, y luego, haciendo también caso de forma importante al turismo, o sea, a tratar de atraer a turistas españoles y, fundamentalmente, a un mercado que tenemos muy importante y hay al lado, que es el mercado de Madrid. En ese sentido, hemos hecho una apuesta importante, creo que desde el gobierno regional, que ha sido la apertura de la oficina de turismo en Madrid, en la Gran Vía, que lleva escasamente ocho o nueve meses abiertos, y que hayan pasados ya más de cinco mil personas. Pero es que tiene un valor de vida, porque la Gran Vía, todos conocemos lo que es, quizás sea la calle, con más gente de España, y concretamente, por la fachada de nuestra oficina de turismo, se entiende que pasan 100.000 personas diarias. Luego, no es un mal escaparate para ir a hacer presentaciones y poner en valor nuestros productos, nuestro turismo. De hecho, quiero ponerlo a disposición, lógicamente, de cuántos ayuntamientos, asociaciones, quieran realizar algún tipo de evento en este momento. Bueno, dice el refrán que la unión hace la fuerza. ¿Trabajamos juntos? ¿Remamos todos en la misma dirección? ¿O diferentes administraciones trabajan independiente unas de otras? Yo creo que debemos trabajar juntos. Es importante trabajar juntos. Desde el gobierno regional apuntaba antes al plan estratégico de turismo y, desde luego, se estará trabajando en muchísimos aspectos y siempre en coalición, en colaboración con los distintos agentes sociales que intervienen en esta materia. Asociaciones, tanto de turismo rural como de hostelería, de restauración, de guías turísticos, para trabajar y tratar de afrontar el futuro con realismo y también con optimismo. Se ha hecho una gran labor en materia también de ordenación jurídica del sector. O sea, casi toda la normativa que había en el sector turístico provenía ya de los años 90. Es una normativa que, de alguna manera, se está quedando un poco obsoleta. Y era importante afrontar el reto de modificarla para adaptarla a los nuevos tiempos, a las nuevas eras, a Internet, a la digitalización. Entonces, se está produciendo una serie de reformas, se han publicado ya una serie de decretos en una serie de materias como son alojamientos de turismo rural, viviendas de uso turístico y se está trabajando para reformar otras muchas que lo que van a hacer es mejorar, sin lugar a dudas, las condiciones del sector para que los datos puedan seguir siendo mejores. La verdad es que es una provincia que tiene de todo. Tenemos turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo gastronómico y se puede promocionar o vender todo a la vez, o hay que ir eligiendo sectores, o hay que ir eligiendo fechas por temporadas. Pues mire, yo creo que al final hay que intentar vender todo. El otro día que estuvimos en la oficina de Madrid presentando Expo Astronómica de Lleves, que va a ser ahora en muy pocas fechas, los días 8, 9 y 10, si no me equivoco, de marzo, pues comentaba el alcalde y comentaban los promotores que, claro, que allí se encuentran muchas veces con gente que va por el tema del turismo astronómico y que en un momento determinado dice, ¿qué hacemos? Y están rebotando y mandando gente, pues a Torija, a Orche, a Brihuega, a Sigüenza, pues al final yo creo que todos tenemos que poner en valor nuestras riquezas y tratar luego de compartirlos y dirigirlos a otras zonas de la provincia, para que la gente se quede aquí. La Junta está haciendo un esfuerzo grande, también hay que reconocer que otras administraciones, pongo el ejemplo de la Diputación, por ejemplo, está haciendo también un enfoque importante en promocionar lo que es el Camino del Cid, o lo que es, todo lo que tiene que ver con Camilo José Cela, el viaje al alcalde, etcétera, etcétera. ¿Se colabora? Pues hay ocasiones en las que sí que se ha colaborado, hay otras veces en que cada uno tenemos nuestros proyectos, nuestros interlocutores, y yo creo que lo importante es que las administraciones estemos a disposición del sector y pongamos a disposición de todos los promotores, de todo aquel emprendedor que quiera trabajar o emprender una actividad dentro del turismo, que tengan a los mayores medios posibles. Nosotros es la línea que estamos siguiendo, hemos recuperado en esta legislatura el Plan Adelante, el Plan Adelante para respaldar todo lo que sean las inversiones para el turismo, para cualquier emprendimiento en tema turístico, además bonificando, premiando, en el caso de que este establecimiento se realice en algún pueblo de los considerados Iti, es decir, aquellos que están menos poblados, tendría un porcentaje de subvención superior y aparte de este Plan Adelante con el que se han financiado en estos tres años de legislatura 79 proyectos ya, es decir, proyectos que han implicado unas inversiones de 7.600.000 euros, son cifras importantes, se han subvencionado con casi 1.400.000 euros y queda pendiente todavía de aprobar las subvenciones correspondientes a los 15 proyectos presentados en los últimos meses del 2018. Pero el apoyo desde el punto de vista financiero no acaba ahí, tenemos el Instituto de Finanzas para poder entrar en fórmulas de financiación y se ha recurrido también a una fórmula importante de consiguiendo financiación europea a través de las expresiones de interés donde se va a poner a disposición y se ha puesto a disposición del sector turístico a nivel regional casi 20 millones de euros que se decidirán en las próximas fechas para presentación de proyectos donde desde la Junta de Comunidades, respaldado lógicamente con fondos europeos, pues se van a financiar el 80% de estos proyectos. Creo que lo que estamos poniendo es herramientas para que el sector, porque al final no olvidemos que para que el turismo funcione como cualquier otro sector de actividad, lo que tiene que haber gente que emprenda y que... Corríjame si me equivoco, pero este es uno de los poquísimos o escasísimos sectores de desarrollo económico que puede permitir crear empleo en zonas despobladas y fijar población, ¿no? Sí, se dice que es verdad, el turismo es uno de los pocos sectores de actividad que obliga a la gente a desplazarse al territorio. Al final nosotros podemos producir cualquier producto y lo puedes poner en cualquier lugar del mundo. Sí, se lo vas a Marconi y te lo llevas a... Claro, Sigüenza, Molina, Brihuega, están en Sigüenza, Molina, Brihuega, hay que ir, hay que estar, hay que llegar, esa gente va a tener que pernoctar, va a tener que comer, va a tener que echar gasolina, eso supone un montón de riqueza y de creación de empleo, tanto directo como indirecto en el territorio, por eso es importante el turismo para poder fijar, para poder fijar población. Entonces, ¿la gran carencia puede ser el 4G famoso? Pues el 4G es importante, es decir, la digitalización es el futuro y tenemos que llevar el 4G y cuando llegue el 5G habrá que intentar llevarlo a todos los rincones de la provincia para que se pueda afrontar efectivamente determinado... En caso de adolescente donde no tenga por lo menos datos para el móvil... Para el móvil, al menos para el móvil, aunque yo creo que hay mucha gente que también a veces puede descansar en determinados sitios de la provincia porque tiene paz y a veces el móvil no funciona, pero no, hablando en serio, es imprescindible para la actividad empresarial, al final lo turismo la es, es una actividad empresarial, se necesita tener un internet de primera generación. Me puse a hacer, cuando estaba preparando esta entrevista, me puse a hacer un balance de todo lo que tenemos y francamente solo me falta el camino de Santiago, por lo menos el camino francés, es el famoso y el que hace la gente, lo demás lo tenemos todo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos muchas rustas y es importante tenerlas y ponerlas en valor, porque al final hay que recurrir a cualquier tipo de recurso para atraer a la gente, no hay ningún recurso que sea desdeñable, todas las rutas son importantes y lo que tenemos que trabajar es entre todos para ponerlas en valor. Lo comentaba hace un momento, nuestro mercado tradicional es Madrid, mucha gente es muy cerquita, a lo mejor muchos vienen y no pernoctan, a lo mejor pernoctan más los que vienen de más lejos, pero tenemos que empezar a atraer más gente, no solo Madrid. La gente de Madrid es muy importante, es un mercado de 6 millones de personas que lo tenemos, el punto más largo, más distante de la provincia puede estar a dos horas y media de la Puerta del Sol, por lo tanto el turismo de Madrid nos interesa, pero nos interesa también el turismo de Aragón, nos interesa el turismo de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, estamos relativamente muy bien posicionados a dos horas, dos horas y media escasamente de buena parte del tercio norte de la península y por lo tanto yo creo que tenemos que trabajar en todos los aspectos, pero sí, a Madrid tenemos que ir, tenemos que utilizar nuestra oficina de turismo, tenemos que ir a vender nuestras riquezas y tratar de vender cada vez más experiencias que la gente quiera venir aquí a disfrutar de esta tierra que como decía al principio es realmente maravillosa. Por ejemplo, la que es una gran potencia mundial en turismo de interior, en turismo rural es por ejemplo Castilla y León, que tiene Castilla y León, que empezó antes o ha hecho otra cosa distinta para haber llegado al nivel que ha llegado a algunas provincias que yo conozco y no son más bonitas que Guadalajara ni tienen más oferta. No, yo no creo que sea un problema de oferta, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer no tanto es compararnos e irnos reposicionando, ir consiguiendo ganar cuota de mercado, se está haciendo y ese es el, y también tomar como modelos aquellos sitios donde está funcionando bien, Andalucía es otro ejemplo, aunque es otro tipo de turismo, pero el turismo de interior de Castilla y León sin lugar a dudas ha funcionado, pero creo, creo que ahora mismo se están haciendo las cosas bien, los datos avalan los proyectos que se han puesto en marcha, estamos creciendo, son ya tres años consecutivos y creo que estamos en el buen camino, hay que consolidar y seguir creciendo y seguir echando imaginación e invitando a la gente a que invierta en el turismo porque es un recurso importante. Lo de que Castilla y León se lo comentaba por copiar lo que han hecho bien, ¿otros? No, 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 se trata, hay que copiar, hay que copiar, de todo aquel que haga bien cosas hay que copiarla, sin lugar a dudas. Otro problema que tenemos es que nos han robado el mar de Castilla, que daba mucho y ahora no tenemos, ¿cómo lo podemos recuperar? Pues ahí tenemos un problema importante porque el agua se nos va, se nos va y eso está penalizando muchísimo una zona importante que podía tener un montón de riqueza, generar un montón de empleo alrededor del sector turístico, hotelero, de restauración, pues tenemos... Los vecinos de Sacedón con un poco de memoria recuerdan lo que había y lo que hay y les llevan los demonios. Todos hemos estado allí y hemos estado en el paseo marítimo de Sacedón cenando y prácticamente con el agua al lado. Tenemos que trabajar desde las administraciones, desde luego, para recuperar ese agua y que ese agua, si se tiene que ir, se pueda ir en un excedente, pero garantizando unos mínimos para permitir la viabilidad económica de esa zona que lo necesita tanto más que cualquiera otra de España. Y que lo tuvo. Y que lo tuvo. Es decir, la experiencia ya está. Y que lo tuvo, y que lo tuvo. Bueno, el turismo no solo es el que viene de visita, también viene el que viene a comprar, el que viene a comprar miel, el que viene a comprar otra serie de productos. ¿La gente viene a comprar de verdad? ¿Aquí? El turismo de compras... O la artesanía, por ejemplo. Sí. Yo creo que hay que potenciar tanto nuestra artesanía como el turismo de compras. Lo que pasa es que es verdad que el turismo de compras, depende de qué compras, tenemos Madrid Allalao, es un competidor importante y es difícil hacerle frente, pero sí que tenemos que trabajar mucho para poder y unir la artesanía a lo que es el sector turístico para potenciar y que vengan y que compren nuestros productos artesanos, que es un sector también importantísimo en la provincia. Bueno, últimamente se ha puesto mucho también por el cine y por la televisión, por traer gente a rodar tanto películas como series de televisión. ¿Con qué tal está funcionando? Porque se fue a una feria en Estados Unidos hace nada, la consejera, también se ha notado algo, todavía es demasiado pronto. Es demasiado pronto, pero vamos, sí que se va notando, nos van pidiendo desde distintas productoras de televisión, pues nos piden determinados sitios con muy especificados, le estamos trasladándolos a los distintos ayuntamientos, asociaciones y sí que van surgiendo algunas cosas. Sí, porque ahora están rodando el tiempo entre costuras, aquí acaba de terminar Santiago Segura. También, también, al final todo eso es fruto de un trabajo y de ir sembrando. ¿Guadalajara Capital se ha beneficiado con el deporte también? ¿Se ha notado en el número de pernoctaciones, el número de visitas y todo esto? Las pernoctaciones han mejorado en toda la provincia. Guadalajara tiene 9 de los 43 hoteles que hay en la provincia. Pues lógicamente ha crecido, está en unos niveles importantes y seguramente el deporte, pues, o los eventos deportivos, pues también habrá tenido su tirón. Tenemos buenos profesionales de las guías, porque el día 21 se celebra el Día Mundial de los Guías de Turismo. ¿Tenemos buenos profesionales preparados? ¿Trabajan bien? Hay buenos profesionales, trabajan bien y lo que necesitamos es una normativa actualizada, revitalizada, para poder afrontar un problema que quizá es menos en Guadalajara que en otros lugares de Castilla-La Mancha, para regular muy bien la figura de los guías turísticos. Actos como el videomapping que se hizo en la fachada del Palacio del Infantado, con motivo del aniversario de la Constitución, se van a repetir porque funcionaron muy bien, ¿no? El videomapping la verdad es que fue un éxito, fue sorprendente y realmente generó muchísima expectación, muchísimas visitas y posiblemente se dé ocasión que en otro momento se pueda producir eventos como esos. Realmente es impactante y yo creo que habrá que intentar repetirlo. O sea, fue una experiencia que merece la pena. Sí, mereció la pena, se hizo a nivel regional en las distintas provincias y la verdad es que fue un éxito en todas ellas y eso que aquí tuvimos la mala suerte, que el tiempo parece que no nos quería acompañar, pero al final salió adelante y realmente hubo un éxito importante de afluencia. Y la feria de artesanía de primavera que se celebra aquí, también los resultados, según dijo la directora general de turismo cuando vino a presentar los datos con usted, fueron muy buenos. ¿Lo van a intentar traer otra vez? Habrá que intentar traer de nuevo Farcama primavera, lo que pasa que la vocación es que sea lógicamente rotativa, que vaya pasando por las distintas provincias. Hemos tenido la suerte de este año poderlo traer aquí y realmente fue impactante y tuvo una feria de muchísimo éxito, pero lo que tendremos que trabajar si no es con nuestras ferias de artesanía, con nuestros artesanos, con la Asociación de Artesanos, con AIDA, con Juanjo, pues para poder trabajar y que las ferias que se hagan en Guadalajara, intentar potenciarlas al máximo y que sean un éxito. Luego hay actividades que son también turísticas, como la lavanda en Brihuega, cosas por el estilo, que funcionan muy bien. ¿Cuál es su secreto? Pues yo ahí casi invitaría que se lo preguntases al alcalde de Brihuega, Luis, porque ha tenido mucho, es verdad que ha tenido muchísimo respaldo desde el gobierno regional, hemos estado apostando conjuntamente por el sector turístico en Brihuega y ha sido realmente sorprendente el éxito, yo creo que para todos, y lo que tiene que invitar es a que pensemos que a veces tenemos recursos muy, muy cerca, muy sencillos, tan natural como puede ser la lavanda y a lo mejor lo estamos desaprovechando. En la legislatura anterior el geoparque y la zona del entorno perdió la bendición europea y se acaba de recuperar. ¿Qué significa, qué va a aportar para el geoparque de Molina Alto Tajo y para el entorno la bendición europea, la recuperar? Yo creo que todo lo que sean reconocimientos europeos y tener figuras que sirvan para promocionar en este caso la zona de Molina y del Alto Tajo, pues es bueno, tenemos el geoparque, el parque natural del Alto Tajo, lo que tenemos que poner en valor es aquella zona, como nos ocurre en otras zonas de la provincia y trabajar codo con codo con la gente de allí para tratar de promocionarlo al máximo. Bueno, un tema que han dicho los guías de turismo a nivel nacional es lo de la turismofobia, como si se hubiera explotado demasiado el turismo y se estuviera provocando un rechazo. A nosotros todavía no nos ha llegado, ¿no? No nos ha llegado, no estamos en esa fase, de momento vamos a seguir trabajando para intentar captar todo el turismo que podamos, que nos visiten cuanto más viajeros mejor en la provincia y que pasen aquí el mayor tiempo posible. Puede ser por el problema de los apartamentos turísticos ilegales, esto en Madrid funciona mucho, Barcelona también ha habido mucho, ¿eso puede ser el problema que genera aquello y aquí no? El tema de los apartamentos turísticos ilegales yo creo que es un problema de toda España, lo que pasa es que hay sitios donde tiene mayor incidencia y otros no, nosotros tenemos la suerte de que no somos los mayores damnificados, pero por ejemplo ahí es donde este gobierno ha sido valiente, está regulando estas figuras para tratar de corregir los efectos y procurar que estos alojamientos que ahora mismo están fuera del control por parte de la administración tengan que tener la obligación de registrarse para que pueda existir un mayor control, transparencia y al final poner en valor nuestro turismo y prestar un adecuado servicio a los visitantes que vienen a nuestra provincia. En Fitur, no hace nada que lo cerramos, la gran apuesta, la gran novedad sería la ruta de Félix Rodríguez de la Puente, ¿qué tal está funcionando? Estamos en la ruta de Félix Rodríguez, tras la huellas de Félix, es un proyecto muy bonito, muy bonito en el que estamos todos muy ilusionados, está en fase de gestación, lo que hicimos es presentarlo porque el objetivo es que esté operativo para la primavera, ese es el objetivo, estamos trabajando en ellos, van a ser 8 o 10 rutas en las dos zonas, tanto en la de Pelegrina como en la vereda, en la que se pretende tener una serie de puntos donde se pueda reproducir, como contábamos en Fitur, las imágenes de la serie de Hombre y la Tierra, algo que yo creo que una serie que fue entrañable y que nos ha marcado a muchísimas generaciones de españoles, se está trabajando, se está trabajando duro en ello porque es complicado, hay que conseguir los derechos y quiero agradecer la colaboración de Radiotelevisión Española porque los derechos de esas imágenes, así como también a la familia de Félix Rodríguez de la Fuente, concretamente a Odil, a su hijo Odil, que nos ha permitido que trabajemos en un proyecto que nos ilusiona y que esperamos que sea una realidad total y absolutamente visible en la primavera. El que vaya buscando la huella de Félix, ¿se va a encontrar lo que Félix nos enseñó en la televisión? Ese es el objetivo, establecer unas rutas donde tú puedas pasear y pasear por los mismos sitios donde estuvo Félix Rodríguez de la Fuente y descargar en un app, en tu aplicación móvil, para poder visionar esos segundos, esos minutos del hombre y la tierra, desde el mismo sitio en que Félix Rodríguez de la Fuente lo grabó en su momento. Le preguntaba más bien si el paisaje sigue siendo el mismo, se ha mantenido, si la fauna sigue siendo la misma. El paisaje sigue básicamente porque es un paisaje muy agreste, tanto el barranco, el río Dulce como la zona de la vereda y ahí de momento no se ha podido hacer demasiado estropicio, pero en cuanto al tema de la fauna, realmente no tengo yo el conocimiento para poder valorar, pero me imagino que habrá determinadas especies que como casi todas estén en... Me imagino que águilas todavía quedará, pero tampoco le pido encontrarme lobos que voy andando por la calle. No será tan fácil, no será tan fácil de mandar. ¿Qué espera de este año 2019? Os lo digo porque dentro de nada tenemos unas elecciones y ya veremos qué resultados dan, pero ¿qué espera de este año para el turismo de Guadalajara? ¿Qué balance espera o qué apuesta le gustaría que saliera? Yo creo que lo que sería bueno es la consolidación, seguir en esta senda de crecimiento. Estamos hablando de crecimientos que igual no son espectaculares, pero que sí que son continuados en el tiempo. Entonces, 2016, 2017, que 2019 se una, sea un año más con un poquito de crecimiento que significará que el sector se va consolidando y asentando. ¿Tenemos suficientes hoteles rurales, casas rurales? ¿Tenemos bastantes o hay carencias en determinadas zonas de la provincia? Hay bastantes, hay una oferta importante, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer, que se pueden seguir montando establecimientos porque hay muchísimos rincones, muchísimos municipios de la provincia que no tienen ningún tipo de establecimiento, ningún tipo de alojamiento, ningún tipo de restaurante y yo creo que tienen que intentar hacer la apuesta. Estamos a su disposición en todo lo que puedan necesitar con nuestro sistema, pues con los sistemas de ayudas del pleno adelante, con las expresiones de interés, para intentar que se puedan asentar y seguir invirtiendo en turismo, en aquellos sitios donde no hay establecimientos. ¿Le veo optimista? Tenemos que serlo, yo creo que es realista, vuelvo a decir que los datos de los últimos años avalan que se puede, sin ser un optimista irreflexivo, pero yo creo que los datos son razonablemente buenos y sería bueno que siguamos en esa senda de crecimiento. Bueno, pues ojalá se cumplan sus deseos por el bien de todos los habitantes de la provincia. De todos, porque al final el turismo es una fuente de riqueza para toda la provincia, el 7,4% del PIB es turismo, entre el 6,7 y el 8%, depende de las provincias de la población activa y seguridad social, se dedica al sector turístico, por lo tanto es un sector muy importante, dentro de la economía. Estamos hablando de mucha gente, de mucha gente muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias señor Baeza y gracias por habernos acompañado en este viaje por el turismo de la provincia de Guadalajara. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y les citamos para el próximo miércoles aquí en el Enfoque en Guadalajara. Muy buenas tardes.